Hola Pistis, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 8 de abril de 2019 y no olvides que es en tu mente donde se encuentra la clave de la inteligencia emocional y por eso es tan importante que durante esta etapa dediques más tiempo a tu reposo, a verlo todo con objetividad y no te adelantes a los acontecimientos que puedas vivir. En estos momentos cuentas con la influencia planetaria directa y sobre todo está creando un dinamismo cósmico dentro de tu horóscopo. Estarás haciendo algo que hacía tiempo que deseabas hacer pero que por motivos ajenos a tu voluntad no has podido realizar. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud ponte un límite a tus posibilidades físicas y no te extralimites, particularmente con el alcohol, pues en ese sentido tu salud está muy vulnerable. Si asistes a algún evento o actividad social evita excederte pues podrías exagerar y complicarte si padeces de hígado o si has tenido hepatitis en el pasado. En cuanto al trabajo tú puedes lograr lo que deseas pues tu voluntad es muy fuerte. En este día concentra tus esfuerzos en la realización de una tarea y no te des por vencido por vencida hasta que la hayas concluido a satisfacción. Si dejas pendientes asuntos laborales no podrás descansar tranquilo o tranquila en casa y sobre todo te verías cargado o cargada de trabajo extra y eso es algo que te agobia muchísimo. En cuanto a la economía tus esfuerzos darán buenos resultados y tus finanzas mejorarán más de lo que te imaginas. Además alguien asociado con alguna empresa extranjera o muy lejana a tu puesto laboral estará muy pronto poniéndose en contacto contigo para proponerte alguna actividad muy lucrativa en la que todos ganaréis y se incrementarán los ingresos personales. En cuanto al amor hoy es un día muy interesante puesto que es probable que surja alguna interrupción en tus planes que te fuerce a tomar una decisión diferente a la que tenías pensado o pensada. Sobre todo relacionado con una salida o una noche en la que estaba envuelta la persona que te interesa sentimentalmente. Ten paciencia y adáptate a las nuevas realidades porque eres un signo de cambios, te gustan los cambios y verás cómo transformas cualquier revés en una victoria excelente. Sobre todo no pierdas la comunicación con tu pareja que es la clave. Si estás soltero o soltera hoy disfrutarás de un día maravilloso en el que la diversión se impone ante todo lo demás. A nivel energético hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el entusiasmo que sucede como efecto de la posición lunar y que por lo tanto te confiere un carácter mucho más activo, mucho más divertido y estable. De por sí ya eres un signo divertido, pero hoy se va a potenciar mucho más, así que doblemente divertido. En negativo lo que tienes que evitar es la nostalgia y recordar algo de tu pasado que ya se terminó y cuidado por lo tanto con los recuerdos tristes, las imágenes negativas del pasado, la melancolía, el estar así en un modo más tristón o tristona. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy se confirma tu actitud por hacer las cosas bien porque eres un signo muy perfeccionista y además te agobia cuando no estás en una posición en la que te sientas cómodo o cómoda. Así que estarás estudiando al máximo. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de Tauro. Hoy es un día mágico con personas de este signo porque tendrás un día maravilloso y sin ningún tipo de contratiempo. En segundo lugar con personas del signo de Leo tienes fortaleza, iniciativa y actitudes muy productivas. Os podéis llevar muy muy bien. Y en tercer lugar con personas del signo de Virgo es un día excelente y súper creativo. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Piscis. Hasta mañana.